Como fue contra el Salvador, nosotros jugamos un partido de 95 minutos a 200 revoluciones por minuto, para la redundancia. Y hoy tuvimos un poco más de pausa, encontramos espacios, pero subimos la revolución en las definiciones. No encontramos la serenidad para poder encontrar el hueco exacto. Y bueno, tratar de trabajar en la tranquilidad de ellos, de que cuando entramos ahí en la zona de los 18 sean más fríos. Y después de los aspectos técnicos, como lo venimos haciendo en el día a día, dándole seguridad a ellos para que tengan una mejor definición de jugada.